Hola a todos y a todas, bienvenidos a BabySweet by Pau, el canal de la maternidad. Yo soy Paula y soy matrona y os voy a hablar sobre cómo aumentar la producción de leche materna. Dentro vídeo. Sin duda, esta es una de las preguntas estrellas en la consulta. Ahora, muchísimas mamás venís súper preocupadas y la pregunta del millón es, Paula, ¿cómo sé si mi bebé está comiendo lo suficiente? Desgraciadamente, hemos perdido muchísimo instinto maternal. También se debe a la palabrería, a los consejos no pedidos, a esos foros o grupos en los que nadie filtra la información y hay muchísima desinformación. Y hemos perdido la confianza en nosotras mismas y en nuestro cuerpo capaz de crear vida, de dar vida y de amamantar a nuestras criaturas. Entonces, la pregunta del millón, así para romper el hielo y que os quedéis tranquilas. ¿Cómo sabes que tu bebé se ha quedado con hambre o cómo sabes que tu bebé no se ha quedado con hambre y está saciado? Realmente, las reglas son muy básicas. Lo más importante, que tu bebé moje pañales, que veas pipís abundantes y cacas. Los pipís de los bebés deben ser claritos. Por tanto, si en el pañal ves un pipí más concentrado o un pipí con lo que llamamos cristales de urato, nos está indicando que el bebé no está lo suficientemente hidratado. También, respecto a la hidratación, una pista que nos puede dar a sospechar que el bebé no está perfectamente hidratado y por tanto no está comiendo lo suficiente, es que las fontanelas, que las suturas, que los huesitos de la cabeza se hundan un poquito más hacia abajo. Por supuesto que a los bebés recién nacidos se les marcan los huesitos, se los podemos palpar, pero de verdad que es muy obvia la diferencia. No me refiero a visualmente ver las suturas, sino claramente observar cómo en esas suturas la piel, el tejido, se deprime hacia adentro. Por supuesto, el tono muscular. Tener a un bebé que tiene mucho más letargo, que nos cuesta despertarle, que no reacciona como reaccionaba antes. Y claro, por supuesto, algo que no puede fallar, el peso. Un bebé que pesamos y que vemos que el incremento es ascendente, que no se estanca. También recordaros, la pérdida de peso tras el nacimiento es común y es normal. De hecho, los bebés pierden peso los primeros días y recuperan su peso de nacimiento a partir del día 7 y 10. Tenemos el límite para haber recuperado en el día 10. Por tanto, esa pérdida de los primeros días es completamente fisiológica. ¿Cuál sería un consejo que os doy y que debéis tomar al pie de la letra? Que pidáis ayuda a expertos en lactancia. Esto me habréis de decirlo hasta la saciedad. Pero no por ser matrona entiendes de lactancia, no por ser pediatra entiendes de lactancia y no por ser enfermera entiendes de lactancia. La lactancia materna requiere una constante actualización. Por tanto, mi consejo es que busques una persona experta en lactancia materna o IBC-LF. Y ahora os quiero hablar de aquellos factores que en ocasiones sí que pueden interferir o sí que pueden provocar que la producción de leche materna se vea alterada. Porque es verdad que existen algunas circunstancias que pueden entorpecer, que pueden ser piedras en el camino y que puede hacer que mamá vea su producción disminuida. En primer lugar, si la madre ha sufrido alguna cirugía mamaria. Normalmente no de aumento, sino más bien de disminución o de reconstrucción. ¿Por qué? En el pecho materno está la glándula mamaria encargada, en parte, de producir esa leche materna. Además, los conductos galactóforos van a ser los encargados o las tuberías que hacen que la leche fluya hacia el pezón para que salga por el pezón. Por tanto, en las cirugías de reconstrucción o de disminución del pecho, estos conductos se seccionan y en muchas ocasiones la glándula mamaria se extirpa y se pone una prótesis o se extirpa y se recoloca. Aprovecho para recordaros dos cosas. La primera, que tenéis un vídeo en mi canal sobre lactancia materna en pechos operados. Y la segunda, os animo a que visitéis mis distintas redes sociales, todas bajo el mismo nombre, BabySweetByPau, en el blog. Aprenderéis un montón, aparte tenéis un buscador. Página de Facebook, mi cuenta de Instagram, que es un poco mi lado más personal. Y por supuesto, este canal, que os suscribáis y que compartáis el contenido para poder seguir ayudando a cuantas más familias mejor. Segundo factor, hipoplasia mamaria. Es raro, pero muchas veces ocurre. Y además también puede estar estrechamente ligado a mamas tubulares o mamas tuberosas. Esas mamas que son como cónicas, como tubos hacia adelante. Suelen ser mamas que tienen poca glándula mamaria y que, por ende, la producción de leche materna puede verse disminuida. También, por supuesto, en mujeres que han sufrido o que tienen síndrome de ovario poliquístico, alteraciones en la glándula o el tiroides, alteraciones hormonales o diabetes. Tanto diabetes mellitus diagnosticada o diabetes gestacional diagnosticada en el embarazo. Y por último, si la mujer ha tenido placenta retenida en su parto, en alumbramiento de la placenta. ¿Por qué os explico esto? Porque ya sabéis que la subida de la leche se produce cuando la placenta se expulsa. Si quedan membranas o parte de esa placenta retenida dentro del útero, dentro que es peligroso y puede causar una infección, una posterior sepsis peligrosa en la mujer, esto puede hacer que el cuerpo no acabe de entender que, claro, porque realmente siguen quedando restos placentarios dentro. Por eso, esto puede hacer que la producción de leche materna y esa subida se retrase. Os he hablado de lo que puede interferir. Y ahora os quiero hablar de qué os puede ayudar. Porque es verdad, como os decía al principio, que hay muchas habladurías y muchos consejos no pedidos que pueden alejaros de vuestro objetivo. En primer lugar, la solución no es darle un biberón. Por supuesto que vuestro bebé tiene que comer, pero al final, eso es la pescadilla que se muerde la cola. Si le das un biberón, la producción baja, porque aquí no hay secretos. Aquí no hay hierbas, ni potingues, ni cápsulas, ni nada que te puedas tomar para hacer que la producción de leche materna aumente. ¿Cómo aumentamos la producción? Estímulo, estímulo y estímulo. Cuanto más estimulemos el pecho, mayor producción de leche materna habrá. Por ese motivo, cuando alguien nos dice, dale un biberón, por supuesto que vuestro bebé tiene que estar alimentado, pero con ese biberón estamos alejándonos aún más de nuestro objetivo. ¿Qué sería la mejor opción? Ofrecer ese suplemento, ya sea de leche materna o de leche artificial, con métodos, por ejemplo, un relactador o un tubito que os pueden ofrecer en el hospital enganchado al pecho. ¿Para qué sería esto? Pues bien, porque el bebé va a estar succionando, va a estar recibiendo ese refuerzo del relactador, por una sondita nasogástrica, por lo que sea, pero el bebé está succionando, por tanto está estimulando el pecho materno y mandando esa señal al cerebro de mamá que tiene que aumentar la producción. También os recomiendo que hagáis bastante extracción, por supuesto sin pasaros de la raya, pero la extracción, la estimulación frecuente es súper importante. Aquí tenemos dos opciones, o bien hacer estimulaciones cortas y frecuentes, o bien pasar a la extracción poderosa, que si queréis un vídeo explicativo único sobre la extracción poderosa me lo podéis pedir en comentarios y me lo apunto para las siguientes grabaciones de vídeos. Como os decía antes, también potenciar que todos los refuerzos sean siempre al pecho y si hay que dar refuerzo que no es al pecho, priorizar siempre la primera parte de la toma del bebé al pecho, cuando se enfade o empiece a estar ya un poco más molesto porque la producción disminuye, insistir, ofrecer si queremos el segundo pecho y ya cuando no nos quede más opción y tengamos que pasar al refuerzo, ofrecer ese refuerzo siguiendo el método Casin, que os recuerdo que tenéis también vídeo en mi canal, el cual os dejo enlazado aquí abajo en la agita de información. Para terminar este vídeo, quiero hablaros también muy por encima de algunos mitos en torno a la producción de leche materna. Por ejemplo, seguro que habéis oído que los pechos pequeños no sirven para amamantar, pues os diré que el tamaño del pecho no está relacionado con la cantidad de leche materna que una mujer produce. Seguramente también hayáis oído, claro, es que a mi hijo yo le doy el pecho y después le damos un biberón y se lo toma. Por supuesto que se lo va a tomar porque al biberón, a nosotros le utilicemos el método Casin, comen por gravedad, al final fluye, fluye, fluye y el bebé, como quien dice, engulle esa leche, pero no procesa y no llega a desarrollar esa saciedad. Por tanto, come, 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 pero luego regurgita o tiene cólicos o se encuentra pesado o duerme un montón de horas y se salta la siguiente toma al pecho de mamá. Otro mito que seguramente habéis oído es que mis pechos no me gotean, porque alguien nos habrá dicho que el pecho chorrea leche o no hay leche. En absoluto hay pechos que gotean y pechos que no gotean, pero todas, absolutamente todas, salvando lo que os he contado antes, tenemos leche y estamos preparadas para amamantar a nuestros bebés. Y ya, el mito estrella es que me pongo el sacaleches y no sale leche. Pues es que hay mujeres que con el sacaleches no sacan tanta cantidad y es que es imposible cuantificar con un sacaleches cuánta leche producimos, porque recordamos que en la succión de un bebé intervienen muchísimas hormonas, entre ellas oxitocina, prolactina, hormonas relacionadas con el placer, con el amor. Y realmente, con un sacaleches, placer. Lo que se dice placer, no sentimos. Por tanto, tenemos que aprender a diferenciar y sobre todo quitarnos ese falso mito que porque sacamos poca producción o poca leche con el sacaleches, quiere decir que tengamos poca leche materna y que nuestro bebé esté pasando hambre. Así que para concluir, fijaros siempre lo que os he dicho al principio. Pipis abundantes, cacas, bebé que coge peso, que tiene buen tono, que está despierto y que, por supuesto, cuando mamá se queda saciado y tranquilito. Espero que os haya gustado este vídeo, haber resuelto todas vuestras dudas. Espero haberos podido aportar un poquito más de confianza en vosotros mismas. Dudas, comentarios, feedbacks aquí abajo. Si os ha gustado, podéis dar al like, compartir el contenido. A mí me ayudáis un montón y yo, por supuesto, sigo ayudando a otras familias. Nos vemos el próximo jueves aquí, en el mismo sitio y a la misma hora. Hasta entonces, sed muy, muy felices.